Hola, semana teñida de luto por culpa de un asesino que acabó con la vida de una mujer en el sur de Tenerife. El juez ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto autor de los hechos al que se le imputan los delitos de homicidio y malos tratos habituales a la víctima. También otro de lesiones graves contra uno de los hijos que resultó herido al intentar defender a su madre. Ya está en vigor los cambios en el Código Penal. Desaparece el delito de sedición y se sustituye por uno de desórdenes públicos agravados, con penas más bajas. Se reducen las penas también, por ejemplo, en el caso de malversación, cuando no haya ánimo de lucro. Por solo un voto de diferencia, Cándido Conde Pumpido es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. El que fuera fiscal general del Estado durante los gobiernos de Zapatero se pone al frente del alto tribunal. Poco a poco vuelve la calma a Brasil. 1.200 participantes del intento de golpe de Estado fueron detenidos y trasladados en unas 40 guaguas hasta la sede de la Policía Federal para ser identificados. Es una de las imágenes de la semana. Y tendremos tiempo para hablar de estos otros protagonistas de estos días, como son el Príncipe Harry o Shakira y su polémica canción con Bizarrap. Así viene y así comienza Canarias Digital. Rechazo unánime en toda la sociedad durante los prudios. Los últimos cuatro días se han repetido protestas y concentraciones condenando la muerte de una mujer en el sur de Tenerife, asesinada presuntamente por su expareja. Lo cierto es que 2023 ha empezado de la peor forma en cuanto a violencia machista. En apenas 24 horas eran asesinadas cuatro mujeres en nuestro país. El número de mujeres que han perdido la vida por violencia de género en España hacienda 1.184 desde 2003. En el caso de Adege ya está en prisión. El hombre ha acusado presuntamente de asesionar a su exmujer. El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le impuntan tres delitos, homicidio y malos tratos habituales a la víctima y también otro de lesiones graves a uno de los hijos que resultó herido al intentar defender a su madre. Ante cualquier indicio de violencia machista, el 016 o el 112 son los teléfonos de atención a las víctimas de violencia de género. En estos días se trata además de mejorar el sistema Biogen. Interior y los responsables de las fuerzas de seguridad analizan ahora la información acumulada en este mecanismo para estudiar los 49 asesinatos machistas de 2022 y el dramático comienzo de año, porque varias de las víctimas estaban incluidas en el sistema. Entendemos que es cierto, es que tiene que volver a revisarse, porque los hechos nos están diciendo, las estadísticas nos están comentando que algo está fallando. Biogen se activa cuando una persona denuncia un caso de violencia de género en una comisaría. El agente realiza entonces un cuestionario a la víctima, que luego introduce en el sistema para que este otorgue un nivel de riesgo automático. Nos aprecia bajo, medio, alto o extremo. Que algo está fallando en falta de coordinación, de instituciones, de valoraciones a lo mejor no tan objetivas de los riesgos y de sus objetivas, bueno, los indicadores de los riesgos, en qué momento se recogen. A partir de ese resultado y la evaluación de los agentes, se toman las medidas. A fecha del 30 de noviembre, más de 73.000 casos continúan activos. Ya se mejoró este sistema en 2019. Al tratarse de algoritmos, vuelve la misma pregunta. Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. Si consigue su función o no. En las próximas horas, podría salir el supuesto autor de la muerte de Romina Celeste, asesinada en enero de 2019 en Lanzarote. Se la acusa de descuartizarla, quemarla y esparcir sus restos por varios puntos de la isla. El colectivo Todos Somos Romina pide justicia. Y además, un juzgado de Cartagena condena al director del periódico digital La Tribuna por difundir los datos personales de la víctima de la manada. En mayo de 2018, se publicó en este diario el nombre, los apellidos, DNI, domicilio y lugar de estudios de la víctima. Además, se difundió dos fotografías, una de ellas de carácter vejatorio, ya que fue tomada en el momento de la agresión sexual. Ya está en vigor la reforma legal que elimina el delito de sedición y reforma el de malversación, definiendo un nuevo marco de penas. El principal cambio es que la sedición pasa a ser un delito ahora de desórdenes públicos agravado. Bajo esta reforma, el juez Llarena ha retirado el delito de sedición al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont, pero lo mantiene procesado sin rebajarle el de malversación. Por un solo voto de diferencia, Cándido Conde Pompido es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. El que fuera fiscal general del Estado durante los gobiernos de Zapatero, se pone al frente del alto tribunal. La vicepresidenta también la asumirá el sector progresista, rompiendo así la norma no escrita de que este puesto lo asume el bloque con menor representación. Hablamos ahora de economía. Primeros días de rebaja. Esta primera campaña del año generará más de 5.000 contratos en Canarias, pero las previsiones para este 2023 apuntan a una bajada en algunos sectores. En concreto, según las previsiones de la empresa Ramstad, se espera una caída de más del 22% respecto al año anterior en cuanto a contrataciones. Falta poco para que entre en vigor la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza. En Santa Cruz de Tenerife lo hará tres días antes de que empiece el carnaval tinerfeño y multará, por ejemplo, a quien orine en la calle con 750 euros. Pues que no van a pillar a todo el mundo, ¿eh? Lo que tienen es complicado. Van a tener que haber más policías que personas. La gente no tiene por qué brindar en la calle, que sean más cívicos. Vas a un baño y coges más infecciones que si haces pijas en la calle. Más allá de los defensores y detractores de la medida, la propuesta ciudadana es clara. Porque tienen que poner baños públicos, porque pongan más baños, ¿no? Vamos a tener este año más baños públicos, portátiles, si caben. Que el local en el que uno vaya a consumir o vaya a comer en carnavales, si tiene baño, te tiene que dejar acceder al mismo. Y aunque hay quienes aseguran que no era necesario... A ver si aquí cerca, vale, pero allá lejos, donde nadie te ve, pues no sé. Otros agradecen la medida. Estaría bien que estuviese un poquito más limpia. La nueva ordenanza prohibirá también arrojar artículos masticables y sus envoltorios, como pueden ser los chicles. No se podrá arrojar desde balcones, agua de riego o arreglos de jardín. Y prohibido también alimentar a los animales callejeros. Medidas que entrarán en vigor este 17 de enero. Asalto a los tres edificios gubernamentales en la capital de Brasil, Brasilia, por partidarios del expresidente Bolsonaro. El actual presidente Lula da Silva, anunciado en actos conjuntos con representantes de los tres poderes del Estado, que no parará hasta descubrir quién está detrás de estos actos. Por el momento hay más de 1.200 detenidos. La guerra en Ucrania no cesa. Esta semana hemos oído a Zelensky hablar en inglés, algo que no es habitual. En el presidente de Ucrania lo hizo en la gala de los Globos de Oro. Dijo que no habrá una tercera guerra mundial porque Ucrania vencerá y lo hará gracias a la ayuda del mundo libre. Rey Cazorla, el empresario canario acusado de estafar varios millones de euros, ha muerto en su domicilio de Ciudad Real a los 44 años de edad. La Policía Nacional, que confirma el hallazgo de su cuerpo, ha abierto una investigación. Se ha activado el protocolo por muerte en circunstancias extrañas. Se cumple un mes sin Ángel, el niño de 11 años desaparecido en Madrid y que buscan en el vertedero de Toledo. Salió con su primo de 17 años y se le perdió la pista cuando fueron juntos a un supermercado en Madrid. Allí no volvieron nunca, desde allí no volvieron nunca a sus casas. El cuerpo sin vida de Fernando, de su primo, sí se localizó en ese mismo vertedero el pasado 15 de diciembre. Y este hombre que van a ver en imagen estuvo durante seis meses haciéndole la vida imposible a una anciana vecina de un pueblo de Sevilla. Golpeaba con un hacha la fachada de su vivienda y llegó incluso a disparar hacia la casa. Unos hechos que comenzaron en el año 2021. Finalmente, la Guardia Civil ha procedido a su detención acusándole de delitos de acoso y hostigamiento continuado. Y fíjense en esta imagen. Ocurrió en Shanghái, la ciudad más poblada de China. Un huésped atravesaba con su vehículo deportivo las cristaleras de un hotel de lujo después de mantener una disputa con el personal de las instalaciones. Condujo por dentro del vestíbulo de esta manera que ven. El primer intento de lanzar un satélite desde Europa Occidental ha resultado fallido. Virgin Orbit ha informado de una anomalía que ha impedido que su cohete alcanzara la órbita. La misión partió de la ciudad costera del suroeste de Inglaterra y el cohete iba bajo un ala de un Boeing 747 modificado. Sí que fue todo un éxito este lanzamiento que tuvo lugar desde Cabo Cañaveral. Se trata de un cohete que tiene algo de Canarias porque en él va una cámara infrarroja desarrollada por el Instituto de Astrofísica de Canarias que servirá para la observación de la Tierra. Ya orbita alrededor del planeta. Los globos de oro han recuperado su prestigio tras las acusaciones del año pasado sobre la falta de diversidad y prácticas poco éticas contra los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Volvieron las estrellas al escenario. Una vez más salió coronado el maestro del cine contemporáneo Steven Spielberg en una noche en la que se recuperó el esplendor perdido en la industria del cine. Y este que ven es el making of de la película Pinocho dirigida por Guillermo del Toro en la que vemos el trabajo titánico y paciente que han tenido que realizar para hacer esa película de animación con personajes de plastilina. Quizás en el futuro sea película o serie la controvertida biografía del príncipe Harry se ha convertido en el libro de no ficción más vendido durante su primer día en las librerías con más de 400.000 copias comercializadas. Solo los libros de ficción de la saga de Harry Potter se han vendido a mayor velocidad que las esperadas memorias de este otro Harry. En la sombra, como sí se titulan el príncipe carga, entre otras cosas contra algunas actitudes de su padre el rey Carlos III. Y esta es otra de las protagonistas de la semana seguramente habrán escuchado ya la canción de Shakira con Bizarrap. En solo 9 horas acumulaba más de 23 millones de visualizaciones. Pero nosotros lejos de Shakira o de Piqué esta semana nos despedimos con el rey del rock and roll Elvis Presley. Es quizá la estrella más imitada y seguida de la historia. En Australia, cada 8 de enero y con motivo del cumpleaños del cantante desde hace 30 años se celebra un festival en su honor. 24.000 imitadores han desfilado este año. Así nos vamos. Recuerden que pueden compartir este resumen informativo y seguirnos a través de todas las redes sociales. Manténganse siempre informados con el grupo Radio Televisión Canaria. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!